¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. Locas por la Feria, ¿está bien, no? Locas por la Feria, excelente. Así, bien. ¿Por qué esa denominación? Bueno, nosotros llevamos ya ocho años a nuestra edición número 20 y salió por eso, por Locas por la Feria. La verdad que es una pasión lo que hacemos, nos encanta. Y desde que comenzamos, seguimos siempre con la misma pasión, así que creo que eso es lo que nos lleva a estar donde estamos ahora. Bueno, que tiene una gran convocatoria esto, ¿no? Son muchos los emprendedores que hay allí. Sí, en esta edición son 90 los que nos van a estar acompañando. Son todos emprendedores de acá de la provincia de San Juan con producción propia. Eso queríamos remarcar. Son todos emprendedores y artesanos, todos con producción propia. Con diversos rubros, ¿no? Sí, obviamente. Hay marroquinería en cuero, con tejidos, muñequería, madera, trabajos en madera muy lindos, plantas, de todo, de todo, de todo un poquito. Qué lindo porque esto significa un ingreso económico para diversas personas que tal vez no se dediquen exclusivamente a esto, pero que algunos, bueno, tienen como alternativa esto, ¿no? Claro, sí, es como otra salida de trabajo. Eso fue, desde que comenzamos con Locas por la Feria, la idea fue un punto de encuentro para que los emprendedores tuvieran ese lugar para poder exponer y vender sus productos. Que sí, que obviamente en algunos casos es como un hobby, una ayuda económica, pero hay otras veces que principalmente es su fuente de trabajo. Hay locaciones que sí es su fuente de trabajo. Totalmente. Bueno, y esto que van a organizar va a ser ¿cuándo y dónde? Es este domingo, 18 de diciembre, de 18 a 23 horas, acá cerquita en la Plaza de Trinidad. Vamos a estar sobre la calle General Hacha, ahí va a estar instalada la feria. Bueno, 90 emprendedores entonces. 90 emprendedores que nos van a estar acompañando. O sea que hay una gran variedad allí para el que quiera ir y visitarlo. Buscar principalmente lo que es de eco navideña, pero de todos los estilos algo vas a encontrar. Qué lindo, qué lindo, porque bueno, ahí va usted esa feria y va a encontrarse con la creatividad de los artesanos sanjuaninos y bueno, buscar algo nuevo, algo novedoso, algo original. Original, sí, algo que como siempre ayer remarcamos, es algo con producción propia que un artesano hizo con sus manos, pero también puso, obviamente, su cabeza para hacerlo, pero principalmente su corazón. Es lo principal que cada producto artesanal lleva. Claro, qué lindo. ¿Y cómo les está yendo? ¿Cómo les ha ido en las ediciones anteriores con esto? Bien, bien, gracias a Dios tenemos buena convocatoria del público que siempre nos acompaña. Hemos tenido la edición del Día de la Madre, que fue el 15 de octubre en la Plaza Evita y después hicimos la edición de agosto, que fue en el auditorio. El de los jardines del auditorio fue en nuestra edición de agosto. Bueno, eso significa entonces que el que va decide volver, porque le gustó, porque encontró que realmente son de buena calidad, son buenos, son novedosos, hay que la actividad. Sí, siempre se destaca la feria por la calidad de emprendedores que presenta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces, ¿por qué eligieron la Plaza de Trinidad? Vamos haciendo distintos lugares, como podemos hacer en un salón de eventos, como en la edición de invierno fue en el Prado, por ejemplo, que es un lugar cerrado, más cómodo. Lindo el lugar, claro. Es hermoso, sí, muy lindo. Pero bueno, íbamos rotando, íbamos viendo oportunidades que se nos dan de lugares disponibles, como fue, por ejemplo, en agosto la oportunidad del auditorio, estuvo disponible, se coordinó fechas, se hizo todos los trámites para hacer, y bueno, quedó. Pero vamos... Y van llevando a que le quede cómodo también a la gente, ¿no? Eso también, buscar lugares lindos, céntricos, y que tenga buena llegada de público, obviamente. Claro, porque imagino, en el Prado, allí esa zona, van y se lo llevan a la gente del lugar, a la zona, ¿no? Que le queda a mano. Claro, sí, 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 igual, como le comentaba, se hace muchísima publicidad, y en el Prado también tuvimos muy buena convocatoria. Fue una edición que hizo muchísimo frío ese día, pero gracias a Dios el público nos acompañó también. Bueno, ¿ocho años ya trabajando con esto? Ocho años, hemos cumplido ocho años y es nuestra edición número veinte. Veinte, es decir, que han venido realizando varias en el año, tres, cuatro por el año, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, salvo los años en pandemia, pero... Claro, sí. Ahí sí, hemos estado trabajando tres, cuatro veces al año. ¿Y cómo ha afectado la pandemia? Imagino que ahora ha sido duro, ¿no?, para la gente que está con todo esto, porque no pudo... Sí, para los emprendedores ha sido muy difícil. Ahí fue cuando se instalaron mucho las ventas online. Ajá, ¿lo están implementando eso? Yo creo que ha quedado, porque muchísimos, por ejemplo, publican sus cosas en su estado de WhatsApp, que eso es una ventana de venta impresionante. Uno dice subir una fotito un segundo, pero todo el mundo, todos tus, obviamente, todos tus contactos de WhatsApp lo ven. La mayoría, la mayoría, por ejemplo, yo veo señoras grandes que dicen, no, tengo mi Instagram. Ah, muy bien, le digo. Sí, pero me lo maneja mi nieta, dice. No importa, pero llega. Claro, se manejan con redes sociales, publican sus productos, participan de ferias también. Claro. Pero sí, la pandemia fue duro, pero también comenzaron muchos nuevos emprendedores también en pandemia. Surgieron muchos, surgieron muchos emprendedores en pandemia. Claro, porque aquella gente que estuvo sin poder ir a trabajar, que no tenía que hacer, y bueno, busco, aprovecho este tiempo, lo invierto en algo. Sí, así fue, así fue. Y muchos que a lo mejor hasta descubrieron que tienen esa capacidad para hacerlo. Sí, sí, o sea, para tejer, para pintar, para bordar, para... Emprendimientos súper novedosos que han surgido, que tal vez siguieron y están muy ensalados, y bueno, hay unos que tal vez ya retomaron sus trabajos cotidianos y sus cosas y fueron quedando de lado, pero surgieron muchos emprendedores en pandemia. Qué lindo, qué lindo, porque yo veo que hay una gran cantidad de emprendedores en San Juan, ¿no? Y muy buenos. Y muy buenos, exactamente. Y muy buenos, muy buena calidad de productos, de presentación, en ese sentido, muy buenos emprendedores tenemos en la provincia. Bueno, y por otro lado también... Emprendedores y artesanos, perdón. Artesanos, ¿no? Sí, artesanos. Y se van dando las posibilidades también desde los municipios, desde el gobierno, con ayuda, con apoyo para... Sí, 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 también tiene mucho apoyo. Económico, con maquinarias, también he sentido que los ayuda muchísimo. Y la posibilidad de presentar proyectos, digo, también, ¿no? Eso también, sí, eso está muy bueno. Y bueno, para esto, imagino que habrán tenido que recurrir al municipio y la capital para poder hacer esto en la plaza. Sí, obviamente, esta mañana estaba haciendo todo el trámite, el permiso, todo lo que conlleva hacerlo en la plaza, permiso seguro para los expositores, el tema de la luz, todo lo que conlleva armar la feria, ¿no es cierto? Porque parece algo simple y no lo es. No, no es fácil, no es fácil. Lleva su tiempo, lleva su tiempo. Hay que gestionar, hay que tomar tiempo para ir, hacer papel, administrativos, un montón de cosas. Sí, sí, un montón de trámites, el tema de la luz, que es algo que se trabaja muy, como con mucho cuidado, los que esté todo en condiciones, los cables, nosotros somos muy, para trabajar no permitimos, muy cuidadosas, no permitimos muchos cables por el piso, no somos muy cuidadosas en ese tema. Al tema de la seguridad, ¿no? Obviamente, obviamente. Prevenir accidentes. Obviamente, obviamente. Digo esto, Norma, porque para generar conciencia en quién va a la feria, ¿no? Es decir, bueno, también, si puedo, aporto, colaboro con esto, porque no es una cuestión de decir, no, no lo están haciendo por hobby. Están generando algo que les genera un ingreso, pero que además les requiere inversión de tiempo, inversión económica también, para armar y todo eso. Sí, 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 como les digo, nosotros, bueno, en esta ocasión son 90 expositores, es Locas por la Feria, es una de las ferias más promocionadas de la provincia. Nos movemos muchísimo para convocar, gracias a Dios los expositores siempre nos siguen. Y ahora, bueno, el día que estoy le pido disculpas a todos los que se han quedado afuera, porque muchísimos se han quedado afuera. La verdad que ha sido, a ser más reducido el espacio, no hemos podido convocar a tantos, pero bueno. Bueno, es un problema lindo eso, ¿no? No, sí, 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 pero bueno, a veces me da cosas, porque me gustaría tenerlos a todos. Y bueno, no, pero no, no se puede, no se puede. Perfecto, repetimos entonces del lugar y la hora. Es este domingo, 18 de diciembre, de 18 a 23 horas, en la Plaza de Trinidad. Bueno, ¿es la última del año ya? Sí. La última del año, ¿no? Sí, ya si Dios quiere, retomamos el año que viene, en abril, si Dios quiere. Claro. Norma, ojalá que los acompañe la gente, que tengan el éxito que necesitan, que los emprendedores tengan ese reconocimiento que tienen que tener de la gente, y que la gente vaya y aporte y colabore. Están todos invitados a la entrada, obviamente, es libre y gratuita, así que están todos invitados a buscar. Siempre queda ese regalito de último momento que buscar, así que los esperamos que pasen, se van a encontrar con cosas preciosas. Nosotros les pedimos fotos de ellos cuando están trabajando, o algún videíto, o algo así que están haciendo, y los dejamos para nosotros, pero unos trabajos preciosos, unas cosas que están haciendo divinas, la verdad que muy lindo, muy lindo. Realmente es así. Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Norma Lara, de Locas por la Feria. Entonces, con esta invitación para el próximo domingo en la Plaza de la Feria.